Soy Rolando Roncancio, rector de la Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia. Quiero en este minuto contarles por qué para mí haber tomado el curso de transformación digital, de liderazgo realmente de la transformación digital, fue una experiencia que recomiendo ampliamente a ustedes. Primero, porque aunque es difícil sacar el tiempo para uno como rector, siempre hay posibilidades de hacer cursos como estos, realmente es difícil encontrar uno que esté diseñado para las necesidades que tenemos y que al final uno de hacerlo diga realmente me ayudó para hacer mejor mi trabajo, no para aprender de pronto de cosas técnicas que también se aprenden, pero sobre todo para impulsar la transformación digital y para saber dónde está la universidad en relación con lo que se espera y lo que debe hacerse en temas de transformación digital. Al final del curso se le pide a los rectores que en conjunto con su equipo entreguen el estado y el plan de la transformación digital en la universidad y uno recibe realmente un feedback, una retroalimentación muy buena, muy detallada, muy profunda y con metas concretas sugeridas para mejorar en la transformación digital, que incluyen no solamente un plan de acciones como mencionaba, sino también y tal vez lo más importante para nosotros como rectores, una ruta para tomar las grandes decisiones, una, qué perfil digital vamos a tener, si vamos a ser seguidores, seguidores tempranos o vamos a ser disruptores digitales, qué presupuesto dependiendo de esa decisión se debe emplear y qué arquitectura del gobierno para la toma de decisiones de la transformación digital. Así que por esto y por todo lo que ustedes van a experimentar si lo toman, les aconsejo ampliamente este curso que para nosotros, para nuestra universidad, fue realmente útil y significó un paso adelante en este proceso. Un abrazo a todos y espero que aprovechen mucho este curso.